Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera Amigo, y que ese es mi lugar Que olvide todo lo que hicimos Porque no funcionará Cada beso y cada vez será de amistad Si cumplimos este pacto Este es el final Bye bye, bye mi amor Que te vaya ayer y que no sopas jamás Que no sea un capricho Y que te quieran como yo Bye bye, bye mi amor Ya no hay vuelta, pero ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones Ya no, bye bye Que nada tienes decidido Y me tienes que dejar Y que el amor está perdido Pero no nuestras Cada beso que tuvimos Ha quedado atrás Y que quitar lo que hicimos Para la pena intentar Bye bye, bye mi amor Que te vaya ayer y que no sopas jamás Que no sea un capricho Y que te quieran como yo Bye bye, bye mi amor Ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones Ya no hay 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 vuelta al plan, ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones, ya no Bye, bye Bye, 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 que amor Bye, 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 mi amor Bye, 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 mi amor Bye, 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 mi amor Bye, bye, mi amor Bye, bye, gracias Nos vemos Radio Sonido Pegaso La frecuencia más pegacera